Hola amigos, aquí estoy otra vez para seguir contestando preguntas. Ahora llegó el turno de responder a Lsk, que pregunta me he perdido de qué hablabais. No tengo respuesta clara para esa pregunta, así que Lsk, pues aguantas o yo no sé. Y la siguiente... Esta pregunta viene ahora nuevamente de Sandra Rubio. Una niña bastante pesada, con ganas, no para de preguntar. Pero esta es Sandra Rubio de Atapuerca. Y pregunta... ¿Manolito el año que viene tendrá la camiseta de la OBT? Yo no sé quién es Manolito. No sé quién es Bubu Chiquito. A lo mejor te refieres a Manolito. O sea, Manolillo sí sé quién es. Según la Asamblea de Constituyentes que hemos propuesto, la cual todavía no se ha realizado. Porque Panomaria nunca estamos. Bueno, siempre estamos pero nunca queremos. O bocadillo. Posiblemente Manolillo ya forme parte de la OBT y por lo tanto tenga su camiseta. Que en la talla no me la sé, pero tampoco me sé el diseño porque cuando vaya eso es todo al último día. Dice, ¿Sabremos si Granado se quería liar de verdad con Eugenia? La respuesta de Granado del por qué no habló esa noche, tratándose de Granado y de su síndrome de abstinencia. Pues según él dice que fue que no habló porque estaba pensando en dormir y cagar. Cosa que lo veo bastante factible en él. Debido a su pérdida de cabello. Pues eso. Bueno, muy buenas. Vayamos a por la tercera pregunta. Gloria Hinojosa, desde Villanueva del Rey, nos pregunta. ¿En qué año vais a dejar de haceros camisetas? Esta respuesta se la voy a dejar a mi nuevo candidato Tovidio. Que tienes tu nueva camiseta firma de diseñada por... Espero que te valga. Ahora vamos a leer las preguntas de otro muchacho. Que se llama Yenica. Yenica Ballero. Que es otro. No es del caballo de antes. Es otro Yenica. Y la pregunta es la siguiente. ¿Volverá ya el año que viene el Palomo Sting reforzado después de haber fichado a Alfredo en el mercado de invierno? Y conseguiremos ganar la liga? Esta pregunta es tan larga que me he perdido. Yenica Ballero. Así que vamos a pasar a lo siguiente. Supongo que sí. No sé de qué iba, pero supongo que sí. ¿Tendrá algún día la Sandra con su propio? Pues... Elmo opina que... No estoy diciendo Elmo. Que la escongo. ¿Cómo se llama? Tricky. El tricky es Sandra en realidad. Sandra. Tú vas a coger el coche. Dije que sí. Y yo, lo que diga Sandra, va a misa. No. 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 Un año le gustó Kokichi, otro año le gustó Yenis, otro año el trijo, otro año Yenis Proxiquito. Entonces por reacción nos quedan pocas posibilidades, pero sobre todo, cada vez vamos aumentando más el número para que no nos lleguen a los principales objetivos, que somos Juan Ciego y yo, que siempre nos tenemos que librar con todo ese tipo de cosas. Entonces, pues bueno, Ángel dice que está muy bueno y se la comería, pero yo lo dudo sinceramente que esa relación pueda funcionar, ya que el Ángel ya tiene varios compromisos para esta nueva temporada, ha firmado para dos o tres temporadas ya los siguientes compromisos, entonces, pues, Alcachofa no va a tener sitio ahí. Me están hablando también por el Twenty, pero creo que la que me está hablando, pues no, tampoco le va a gustar a Alcachofa. Entonces, pues las posibilidades se reducen bastante. Hay que quitar a Pipo y quedará algo, pues, más acorde a sus expectativas. Bueno, la siguiente es a ver si vamos a ir a la piscina, no piscinas, no piscina, a la piscina de Fonteo Juno. Entonces, yo creo que sí, yo opino que vamos a ir más, ya que me han comentado que van a trasladar la piscina de Fonteo Juno a los bajos. Entonces, pues, es más probable que vayamos, ya que nos alcanzará a menor distancia y su atractivo irresistible, pues, nos obligará a ir todos los días. Otra más, pues, otra que pregunta por aquí es, ¿creéis que Yusio se subirá el año que viene a la escenaria a tocar la guitarra con los hermanos Vinagre? Eh, los hermanos Vinagre, la verdad es que a mí me da que no van a poder asistir. Bueno, ya lo intentaron hace unos años y la verdad es que esa historia, pues, es bastante graciosa. No la pienso contar porque me la soplo, pero el ángel yo creo que os podrá dar más detalles en próximos capítulos de Detective Conan. Yusio va a tocar, pues, bueno, resumiendo. Bueno, ¿creéis que Danny Melón seguirá siendo tan guapo como todos los años? A ver, Danny Melón está bueno, por eso es un melón y se lo come el ángel. Pero no sé si seguirá tan guapo o no. Dependerá mucho de las acciones de Granados. Está claro que es la clave de la cosa. La clave es el pájaro y lo que le ha preguntado es el palomo. Pues, a mí me queda todo bastante claro. Yenis Caballito desde Playa Blanca, Lanzarote, nos pregunta si el verano que viene volveremos a ver el guapo. Hombre, la película tuvo su éxito en taquilla y moló mucho. Yo pasé mucho miedo cuando me desperté y vi a una ahí durmiendo al lado mío. Y por la película, pues, no mucho, la verdad. Siempre podríamos verla en panchitos por cachoteando un rato o por lo más insoportable posible. O también podríamos verla en, no sé, en japonés, insustitulado, chino, lo que sea. Da igual, tampoco no tiene mucha intriga la língua. Y ahora pasamos al siguiente, que es... Yushio... Yushio Woman, que significa Yushio... Hombre. Y la pregunta que hace es la siguiente. Le dejareis a Yushio responder alguna pregunta para el vídeo. Si me han dejado a mí. A Yushio seguramente que no. No, ninguna. A Paloma a lo mejor, seguro que cae. Pero a Yushio no le va a caer ninguna. Hola, buenos días. Soy yo, Benji Price. Y puedo contestar la pregunta ejecutada por... Genis. Gran amigo mío, Benji Price. Claro. Y pregunta a Genis. ¿Irá el año que viene Laura al pueblo? ¿O se quedará mejor en Córdoba y más tranquilita? Vale, seré todo lo buen portero que queráis. Pero no puedo saber el futuro. Por tanto, no sé si irá el pueblo o no. Pero yo voto porque se quede en Córdoba. Y así estaremos todos contentos. Hola, hasta luego. Pregunta número... ¡Pum! Nos la manda Genis Caballero. Desde Canberra, Australasia. Y nos pregunta... ¿Qué llevan el Yushio Cocktail, el Javichi Cocktail, el Juan Diego Chio Cocktail y el Unai Cocktail? Bueno, querido Genis. Esa pregunta va a ser muy complicada. Tardaríamos años, siglos o incluso épocas. Pero... Claro. Le tengo que responder. Así que procedamos. La primera de todas es... ¿Qué lleva el Yushio Cocktail? Me llaman. ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí, ahora saco al perro. ¿Qué? ¿Qué lo abandone? No, mamá, no me echas tan cabrana. Bueno, bueno. Vale, vale. La gasolinera. Vale, vale, vale. Vale. No te preocupes. Sí, sí, nadie se me ha tirado. Vale. Dios. Dios. Mi madre. Que me tengo que abandonar perro. Venga, nos vemos. Espero que haya valido de algo la respuesta. Chuc. Seguimos aquí. La siguiente pregunta es de... Eugenia Moreno. Otra vez la niña es pesada. Otra es pesada. Más. Desde Matalacaña. Puerto Urraco. Y pregunta... ¿Les enseñaréis a vuestros hijos la cultura OBT? Hombre, pues eso está claro que sí. Hijo. Y demás. Y incluso los canteranos de los OBT también siguen la cultura. Es un canterano. Y está claro. Esa es una cultura oficial nuestra y... Hay que seguir la rajatabla. Bocadillo. Bocadillo. Pues... Mi novio. Que se ha conectado. Pero voy a pasar de él. Porque es todo más importante. Y el siguiente. Mi mancha pregunta es... Sara Segura. Segura que es Sara. Porque quiere y va a ser uno. Y la pregunta que hace es la siguiente. El año que viene nos dará más palote el día de San Palote. Yo creo que ese día no es el que se coma palote. Porque San Palote clarísimamente es el santo de la democracia española. Así que iremos a por palote. Pero siempre con democracia. Pero siempre con democracia. Pregunta a ver si... Pregunta a ver si Laura. Pues... Laura... No sé. No sé a qué te refieres con Laura. La verdad es que a mí no me termina de crear una pregunta. Pero... Sinceramente... Laura... Se fue. Y... Ya no está. Pues... Yo creo que la canción de Laura. Pausini. Te va a dejar más clara la cosa. Hola gente. Continuaré respondiendo ya. Me queda poco tiempo de vídeo. Y... Responderé las preguntas. Esta vez de Yenis. Otra vez. Que pregunta si vendrán los del coche con estudios universitarios. Yo creo que... Esa pregunta se puede responder con un simple poco falso. Y pasamos a la siguiente. ¿Por qué el agua de la fuente está tan mala de noche? Es... Tiene su explicación. Pero es demasiado larga para meterla en los 30 segundos que me quedan de... De vídeo. Así que cambiaremos. Juan Diego, Arichi y Rocío serán muy buenos amigos. Claro, sí. Dejémoslo ahí. Y conseguiremos que el ángel vaya a los batón. Pues... Eso ya dependerá del año que viene. Si el ángel viene petado. Como ha suele decir todos los años. Y eso es todo.